Óyeme, Puerto Rico, yo quiero que todo el mundo levante la mano con sus Doritos Locos. Tacos arriba, Taco Bell te trae el éxito del año, el Big Supreme DLT Box. Este box trae lo más Supreme de Taco Bell, mire, chequeen. Dos Doritos Locos, Taco Supreme, un Burrito Supreme, Papa Supreme y Pepsi de 32 onzas. No hay nada más cool que darte una jartera suprema. Big Supreme DLT Box solo en Taco Bell, Tacos arriba. Ahí está, mira ahí. ¡Uepa! Yo voy a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Vengo ya. Taco Bell.